Comerciantes de Los Alcarrizos y el Distrito Municipal de La Guayiga demandaron de las autoridades ser incluidos entre los miembros del Consejo de Comerciantes y Detallistas de Merca Santo Domingo. En visita a Multimedios del Caribe, los demandantes advirtieron que si no son tomados en cuenta, cerca de 4 mil comerciantes de ambas comunidades se quedarían sin el sustento de sus familias. Los vendedores de productos agrícolas establecieron que han llevado sus quejas al Ministerio de Agricultura y no han recibido respuesta.